En varias entidades ya se habla del regreso a clases presenciales. Algunos empresarios llaman a la autoridad para que así sea. Las dos centrales empresariales más importantes del Estado de México, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales Estatal, el CONCAEM, y el Consejo Coordinador Empresarial del Estado, se pronunciaron a favor del regreso a clases, como lo plantea el gobierno federal, pero siempre y cuando se realicen mesas de trabajo para precisar los protocolos sanitarios en las escuelas, tanto públicas como privadas, y no sea una decisión unilateral. Una es esquemas mixtos, dos es buscar un protocolo ideal de medidas de seguridad. Por ejemplo, a lo mejor se decidirá que no pueden tomar alimentos, que el horario será menor presencial y que no pueden tomar alimentos ahí, o algunas cosas que tal vez aminoren el probable contagio en las escuelas. Que tomen en consideración a las universidades privadas, a las instituciones privadas y a las escuelas privadas de todos los niveles para poder establecer un protocolo adecuado y sobre todo, para poder establecer las mecánicas de regreso de los chicos a las aulas. Es decir, es imposible siquiera pensar que el regreso va a ser idéntico que el que teníamos antes de la pandemia. Ambos coincidieron en que, en general, después de un año de pandemia, la tendencia debería ser reactivar las actividades, pero con protocolos sanitarios claros. El reactivar las clases significaría, opinaron, una buena inyección de vitalidad a sectores económicos como el comercio y el transporte. Por otra parte, respecto al peligro de realizar campañas masivas electorales, que las federales ya están vigentes y las locales inician el 30 de abril, dijeron estar preocupados de que signifiquen una nueva ola de contagios. Pues nos preocupa en el sentido de que no sea un foco de contagio. Estamos por ver qué ocurre con Semana Santa y claro que nos preocuparía que, a partir del tema electoral, también se desate otra nueva ola de contagios, porque no estamos viendo control y orden en las reuniones. Sí, sí, estamos preocupados. Le pedimos a la autoridad federal y a la autoridad estatal que pongan las mecánicas, la reglamentación y los límites muy claros para el tema de eventos masivos que puedan tener los candidatos, porque creo que en esta ocasión sí creo la democracia es principal, es urgente, es necesaria en todos los países que tienen una estructura política como la nuestra, pero también la salud es importante y la salud económica también. En ambos temas, lo que los empresarios piden es que por falta de protocolos se genere un nuevo pico en la pandemia. Gerardo Carmona Moreno, Noticieros Televisa.